¿Qué es el amor? Ante la imponente imagen del Señor que talló Juan de Mesa, comprendemos que el amor, más que definirse, se contempla, y más que decirse, se cumple. Como bien decía San Ignacio de Loyola, el amor está más en las obras que en las palabras. Todo amor verdadero implica una alianza. Lo veía de pequeño en los dedos de mis padres. El amor no es real hasta que uno no dice te quiero aunque pase el tiempo, te quiero aunque te vaya mal, te quiero en las alegrías y para alegrarnos sí, pero también en la tristeza, en las penas y en la debilidad. Te quiero sin condiciones. La fidelidad es el sello del amor, su principal expresión. Dios, consciente de ello, realizó una gran alianza con los hombres. La sangre es la señal, dirá el capítulo 12 del Éxodo. Su hijo Jesús, en la última cena, lo confirmó. Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Y en la cruz, como bien se puede de contemplar en el pecho traspasado del Santísimo Cristo del amor, derramó su sangre hasta la última gota. Sentíos amados fielmente, mis queridos hermanos del amor. Sentíos amados infinitamente por vuestro Señor. En definitiva, contemplando al Señor lo reconocemos. El amor es ser fiel hasta dar la vida.